Vamos Colombia Bueno vamos a formar un desorden con los 50 de Joselito Así que prepárense todo el mundo Todo el mundo repita conmigo Barril, baril, baril, baril R con R cigarro, R con R baril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro baril R con R cigarro, R con R baril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro baril Bueno y ya que se formó el desorden Vamos a hacer todos una algarabía A ver, a ver, echémosle una moneda a la rocolita pa' que nos pongamos a bailar mijita Échale cinco al piano y que siga el vacilón Y véngase mi prieta pa'l medio del salón Bailemos esta polca, la cumbia y el danzón Échale cinco al piano y que siga el vacilón Ay papá, me aprieta ese señor Ay papá, que re pegada soy Lo siento ya, morirme de emoción Échale cinco al piano y que siga el vacilón Ahora todos vamos a hacer un trencito A ver, todo el mundo un trencito Todos a hacer una colita Es por eso que el amor con su rico baimén Produce más calor que el cha-cha-cha del tren Pues parece que el amor con su rico baimén Produce más calor que el cha-cha-cha del tren Bueno, sigue el mes orden y sigue la gozadera Y vamos a hacer todo este corito Vamos a dar la vuelta con el trencito A ver, más rápido, más rápido, más rápido ¡La, la, 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 Gracias por ver el video.